Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa. Con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso y ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en esta tercera emisión de Noticiero de Sinaloa, viernes 26 de julio. Un día después de estos acontecimientos impactantes, uno a nivel nacional, otro a nivel regional, pero finalmente los dos han tenido impacto en el país. Tanto las detenciones de personajes clave del cártel de Sinaloa como sobre todo el asesinato del exlíder fundador del partido Sinaloa en Sector Melesio, Cuen Ojeda. Culiacán lo decíamos y Sinaloa en general está en calma. Lo hemos verificado, lo han dicho las autoridades. Sin embargo, llegaron 200 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional a reforzar la presencia preventiva en Sinaloa. Es el tema esta tarde. Saludos a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes para Armando. Buenas tardes para Jessy, allá en Los Mochis. Un saludo para todo el auditorio. Aquí estamos contigo, Armando Ojeda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Víctor. Muy buenas tardes, noches. Un saludo, compañeros, a aquellos chicos de la producción. A Jessy, allá en Los Mochis. Un saludo especial a nuestra amiga. Y, por supuesto, a toda la gente, Víctor, que nos escuche amablemente. Así es. Jessy Javregui, de Estudio Estudio en Los Mochis. ¿Cómo estás, Jessy? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto, a todo el auditorio y a todos los compañeros de la mesa. Bueno, la detención de figuras clave del cártel de Sinaloa lo han dicho las propias autoridades militares. Es la primera vez que escucho a un comandante, de un jefe, digamos, de alto rango del ejército, hablar con esa claridad. El comandante de la novena zona militar ha dicho, hoy sí, por supuesto, que estamos preparándonos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse porque se dan los reacomodos en los cárteles cuando hay detenciones de este nivel. ¿Podría haber, entonces, cambios significativos en el cártel de Sinaloa? Sí, dice, bueno, esto es lo que ocurre regularmente y para ello hay que estar preparados. La llegada de estos refuerzos de las fuerzas especiales del ejército es para brindarle tranquilidad al estado de Sinaloa y evitar cualquier incidente que ponga en riesgo la tranquilidad y la paz de los sinaloenses. Así las cosas. Jesús. Pues hasta el momento, Víctor, las cosas se han reportado en calma, tranquilidad en los diferentes municipios del estado. Se entiende que lo que sucedió el día de ayer por mediodía o cerca de las primeras horas de la tarde fue algo que conmocionó, sin duda, a prácticamente todo el país y en particular, pues, empezó a mover muchos de los medios de comunicación tratando de descifrar qué es lo que ha pasado. Hasta el momento lo que se sabe y ya no ha habido más información es que han sido presentados en los Estados Unidos, ya hicieron oficiales las fotografías de los detenidos y cada uno, hasta donde se sabe también, estará acudiendo a diferentes distritos de justicia para, pues, responder por algunas acusaciones que por allá tengan. Ahora, lo que pasa de este lado de la frontera, lo que pasa en particular en el estado de Sinaloa, es interesante porque, por un lado, yo creo que la mayoría de la gente, pues, estamos expectantes en las zozobras, pensando qué puede pasar. Lo que hay hasta este momento es tranquilidad y paz, pero también te pone a reflexionar el hecho de que de pronto lleguen 200 soldados de las fuerzas especiales para reforzar la seguridad de un estado donde, por sí, ya teníamos fuerzas militares en vastedad circulando por nuestros territorios. Así es. Armando. Sí, miren, este, vivimos ayer un jueves de doble impacto emocional en Sinaloa, dos eventos empalmados prácticamente que conmocionaron, impactaron y llamaron muchísimo la atención. Las redes sociales estuvieron a todo lo que daban, los noticieros, los diarios escritos, televisión, todo dedicados y enfocados a dar cuenta primeramente de lo que se llamaba la captura o la entrega de Ismael Elmayo Zambada, uno de los íconos de los capos del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Era de los más buscados, ofrecía a la DEA 15 millones de dólares por su captura. Y bueno, nadie nunca había visto, a excepción de una foto que publicó Julio Scherer en una entrevista que le hizo para la revista Proceso en 2010, a Ismael Zambada. Nadie lo conocía, era completamente un hombre de bajo perfil, un hombre que se caracterizó por mantener, de alguna manera, el orden en Sinaloa. Hubo guerras, confrontaciones, rompimientos y siempre fue el mediador. Fue el hombre que se encargó de manera diplomática arreglar los temas de delincuencia o de los temas que surgían a raíz de los conflictos entre los cárteles de la droga o de los grupos delincuenciales que operan en Sinaloa. Ahí estaba él, por eso pocas veces se metía. Entonces, ayer transcurrió eso, luego más tarde, pues corre como reguero de pólvora también la noticia, empieza a circular que habían herido primeramente a Héctor Merezo Cuenojera, y luego trascendió que ya había fallecido alrededor de las 10 y media, 11 de la noche más o menos. 11 y cuarto del fallecimiento. ¿A qué horas fue más o menos? El fallecimiento se confirmó 11 con 13 minutos. Entonces, pues ahí están los dos eventos al mismo tiempo y desde luego la psicosis en Sinaloa. Nos acordamos rápidamente, nos trasladamos al Culiacanazo cuando vivimos unas horas de mucho terror, vamos a decirlo así, de mucho miedo. Todos, hasta que no tuviera nada que ver con la delincuencia, lo vivimos y nos trasladamos a esos días del famoso Culiacanazo. Afortunadamente, hasta estos momentos podemos transcurrir, transitar, han transcurrido, perdón, las horas, y podemos transitar aquí en la ciudad de Culiacán tranquilamente. No ha habido ningún tipo de novedades. Estamos en completa paz social por el momento. Jessy, vamos contigo. Así es, Víctor, y sí se percibe una tranquilidad y una paz que también causa bastante expectación. Sin embargo, yo empiezo al revés. Yo empiezo con el tema del homicidio, aunque se señala que tiene que ver con un tema de un robo de vehículo de Héctor Malesio Cuenojera por el impacto emocional que ha tenido con las personas. Y me voy a retirar tantito porque me duele un poquito la garganta. Sí. Bueno, parece que estoy en un problema con la garganta. Jessy, a ver, dele un poquito de agua para que se recupere. Estaba comentando esto que, pues, yo no sé si vamos a tocar, por supuesto, el tema de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que ya dio un avance en lo que se refiere, decía Jessy, pues, está tratando o está apuntando las primeras conclusiones de la Fiscalía Jesús hacia un, aparentemente, un robo de vehículo, un intento de robo de vehículo. Ya tenemos a Jessy Jauregui. ¿Ya tomaste agua, Jessy? ¿Estás mejor? Sí, Víctor. Es las fechas y los cambios de clima que hay. Sí, no te preocupes, aquí andamos igual. Sí, el punto, Víctor, es que en el tema de Cuen es muy específico. Ayer en la noche, cuando nos enteramos de esta noticia, independientemente del tema de violencia, es el personaje tan conocido, un político que lleva muchos años trabajando con diferentes generaciones, desde el tema de la educación y, por supuesto, la política. E independientemente de que quizás no lo hayamos tratado en persona o que no hayamos entablado algún tipo de amistad, creo que el solo hecho de que se diera a conocer la información de que había fallecido fue una impresión muy fuerte para la mayor parte de la sociedad. Obviamente nadie desea que alguien fallezca y yo creo que esa fue la relevancia y porque hasta el momento algunas personas pues tienen un sentimiento con la familia, han empatizado con este dolor que están enfrentando, pero a esto, Víctor, pues obviamente viene de un evento previo que fue la captura pues de Ismael Mayo Zambada, un personaje también muy reconocido, sobre todo entre los sinaloenses, porque aunque no lo hayamos conocido, repito, sí están estos personajes muy metidos en lo que viene siendo pues la conciencia social. Todos nos conocemos aproximadamente y además también las características de liderazgo que tenía o que tiene Mayo Zambada de una persona pues muy organizada que al final de cuentas se dice también en estas investigaciones, en estos libros, en estas series de que es quien permitía que hubiera un orden, si es que existe un orden dentro del crimen organizado. ¿Y a qué voy a esto? Me parece perfecto que se esté reforzando la seguridad porque aunque no ha habido nada, ahorita, Víctor, hace unos minutos, ya nos están compartiendo por parte de militantes de Morena un comunicado donde se está haciendo un llamado a los militantes, simpatizantes y ciudadanías en general que tengan conocimiento de que las actividades que Morena en Sinaloa tenía programadas para este fin de semana en los diferentes municipios, pues se van a estar suspendiendo por nuevo aviso, entre esto en el caso de Ahome, sé que en Culiacán también y en Mazatlán se iban a hacer estas asambleas informativas de la reforma para la no reelección este sábado y bueno, nosotros relacionamos que posiblemente con este ambiente de incertidumbre que pudiera haber, una incertidumbre que incluso no sabemos si es incertidumbre, pero una sensación de que a lo mejor pudiera pasar algo es por eso que va de la mano con este reforzamiento de seguridad. Sí, ya lo comentabas Jesús, o sea, el hecho de que lleguen refuerzos del ejército, de fuerzas especiales, o sea, a algunos les da tranquilidad, dice, bueno, qué bien que se preparen por si acaso sucede algo, como decía el propio comandante de la novena zona militar, no es que estemos observando riesgos latentes o que hayamos visto situaciones irregulares, sino que es una medida de prevención de la presencia de la Fuerza Federal para estar listos ante cualquier situación. Sí, y sobre todo porque no conocemos la naturaleza de la detención o de la entrega, eso no lo sabemos. Así es. Está, digamos, sigue hermético y sigue siendo nada más que en el tema de la especulación. Entonces, la verdad es que mientras eso suceda, pues los gobiernos tendrán que tomar las previsiones posibles para que todo se mantenga en paz. Eso por un lado. Y en el otro, ya brincando al tema que tocaba Jesse también en el lamentable asesinato, por supuesto, del ex rector universitario Héctor Merecio Cuenojera, pues habría que decir que yo creo que llega un momento donde la sociedad lo que quiere, por supuesto, es paz, tranquilidad, estar, digamos, entendiendo qué es lo que pasa como un fenómeno político, qué es lo que pasa como un fenómeno social o si es un tema de seguridad pública y que las investigaciones se desarrollen con... Es más, lo que mejor debe hacer, lo que podría hacer mejor, la fiscalía es en medida en que la ley lo permita hacer públicas las investigaciones y estar oportunamente informando como lo ha hecho de cómo es que se derivan estas investigaciones siendo claros, respondiendo a las preguntas, porque hay muchas dudas, por supuesto, y seguirá viéndolas. Y entonces la fiscalía, creo, como lo hizo, por ejemplo, en el caso del periodista afinado hace unos meses, también creo que debíamos estar entendiendo que este tipo de cosas lastiman al tejido social, por supuesto, y la gente pues queda en un ambiente de inseguridad, por supuesto. Entonces, creo que es importante que la fiscalía haga lo propio, que de cara a la sociedad vaya informando de la investigación conforme se vayan presentando resultados, ojo, sin entorpecer las propias investigaciones y lo que en el tema procedimental jurídico pudiera comprometerse, pero sí para dar, de alguna manera, esto que ya muchos han exigido. Lo exigió Xochitl Galvez, lo exigió el dirigente nacional del Partido Revolucional Institucional, Alito Moreno, compañeros diputados, diputados locales, diputados federales, la NUIES, que es la organización de universidades en todo México, o sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una serie de compañeros universitarios del propio Héctor Mauricio Cuenco, cuando fue rector, una comunidad universitaria que se siente también vulnerada y golpeada, pero exigen como que se aclare y que se dé justicia a esto que, sin ninguna duda, no debió suceder y creo que a medida de eso es como la sociedad puede ir caminando en el curso de una investigación que se vaya mostrando como debe de ser. Eso es, Armando. Sí, yo comentaba ayer cuando empezamos a tratar este tema y cuando hablamos de los reacomodos. Estamos hablando de las investigaciones del crimen de Héctor Melesio. Ah, con todo. Sí, de eso estamos hablando precisamente. Sí, yo estaba hablando comentando lo de los nuevos, estos elementos de las fuerzas especiales que llegaron y de la incertidumbre que se ha generado. Bueno, entonces, hablando de lo de Héctor Melesio Cuenco. Las investigaciones. Las investigaciones. Tú estás de acuerdo, vamos a retomar lo que decía Jesús. ¿Estás de acuerdo en que la Fiscalía esté informando, digamos, de manera parcial los avances en la medida en que lo permita precisamente el debido proceso de lo que ha obtenido de información de acuerdo a las primeras investigaciones como lo hizo el día de hoy o tendría que esperarse al final para presentar resultados? Porque la Fiscal ayer hizo un compromiso, creo que lo está cumpliendo, de informar con claridad y oportunidad del avance de las investigaciones. Bueno, la línea de investigación y la hipótesis más fuerte que hay ahorita es la presunción del intento de robo del vehículo en que viajaba Héctor Melesio Cuenco de acuerdo a las investigaciones. Esa es la hipótesis más fuerte y que ha circulado y ahí se ha manejado. Y yo creo que a raíz de esta hipótesis que hay que reconocerlo, hay que decirlo, muchísima gente, sobre todo los amigos y creo que a lo mejor familiares de Héctor Melesio Cuenco no coinciden en su percepción. Quizá no coincida, pero la Fiscalía tiene que demostrar con hechos que está en lo correcto, que en efecto se trató si es que llega, si es que la línea de investigación llega a convertirse en una realidad y presentan a los presuntos por lo menos la identidad mientras los persiguen los presuntos responsables. Yo creo que sí, que sí podría haber ocurrido algo así. ¿Por qué? Porque una ejecución de un personaje de la envergadura de Héctor Melesio Cuenco es una ejecución que no se maneja de esa manera. O sea, son ráfagas o balazo en un órgano vital, en el corazón, en la cabeza o varios. al parecer el intento de robo yo coincido quizá con esa hipótesis porque los balazos fueron como para intimidar. Desgraciadamente le pegaron por ahí en una arteria que le provocó una hemorragia fuerte al maestro Cuenco y pues no pudo soportar su corazón ese este hemorragia tan fuerte llegaron apenas al hospital y no le hicieron algunas transfusiones lograron hacerle pero no respondió su organismo su corazón y falleció. Entonces la hipótesis va en ese sentido pero a raíz de esa hipótesis ojalá que no se genere la incertidumbre y que digan que al rato vuelvan a cambiar o que no se quede nada más en la hipótesis y que no dan y que se la lleven larga porque si es la hipótesis de un robo intento de robo de vehículo yo creo que los resultados tienen que ser pronto yo le daría un término de 7 8 días máximo No, no, pero no podemos ponerle plazo No, no, no estoy poniendo plazo pero yo digo para un asalto Víctor de esa envergadura a lo mejor y sería excelente para la fiscalía un gran éxito presentar a los responsables y decir aquí están este fue el móvil y bueno serán castigados conforme a la ley Bueno, el asunto es que siempre el riesgo de una investigación como esta Jesse vamos a ir a la pausa pero vamos a dejar ahí el planteamiento es la que no que la versión no resulta creíble para muchas personas ¿Sí? ¿Y por qué? Pues por lo que lo que está en el ambiente por lo que se está comentando en redes sociales ¿Es o no creíble? Bueno, es lo que ha encontrado la fiscalía y tendrá que presentar las evidencias en su momento para demostrar que efectivamente ocurrió así no ha presentado evidencias porque pues es parte de la investigación porque hay dos sujetos a los que está buscando la fiscalía como presuntos responsables del asesinato de Héctor Melesio Cuen porque lo que se está planteando es que fue un intento de robo de vehículo le dispararon en las piernas no le dispararon como decía Armando en un órgano vital porque no llevaban la intención de asesinarlo por lo que se ha dicho y entonces bueno esa es la versión que está presentando de manera preliminar la fiscalía general del estado algunos no creen en esta versión y no son pocos pero pues vamos a ver que más que información ofrece adicional la fiscalía sobre esto vamos a la pausa estamos en la mesa de análisis en línea directa continuamos información confiable segura y profesional línea directa información de verdad con Víctor Toro bien con Jessy no podemos en el corte hacer contacto en las redes sociales ahorita vamos a regresar directamente con ella Jesús si es la parte de la credibilidad de la investigación criminal es un problema serio en este país si claro mira porque no solo es el hecho que sucediera contra este personaje que lamentablemente murió sino también lo ha acontecido días antes sobre todo en la comunidad universitaria es decir está envuelto en el marco de una serie de actos que la fiscalía tiene la obligación de aclarar que fue lo que sucedió en Ciudad Universitaria cuando atentaron contra Valle que ha sido de las amenazas y de otras de otro tipo de violencia en el marco de esta convulsa situación universitaria y en aquello que esté en las manos de la fiscalía por supuesto que deberían ser apresurar investigaciones el tema en el proceso electoral pasado con el tema del partido sinaloense y los supuestos personajes que fueron sustraídos para después ser liberados es decir hay una serie de cosas en el ambiente que obligan a que la autoridad sea muy puntual y muy pulca al momento de presentar cada una de las evidencias o pruebas que estarán sustentando los dichos jurídicos que ellos van a ir llevando amén de las cosas que ya están en otro orden de ideas ya corriendo por separado dentro de los de juicios penales la verdad es que es un tema complicado yo creo que es el gran reto de la fiscal hasta este momento ella tendría que estar 100% enfocada en esto porque como te digo es un tema que ya traspasa las fronteras del estado de Sinaloa hay muchas personas que están exigiendo justicia por el por el por el ex funcionario universitario que cayó ayer el día de ayer y que lamentablemente pues hoy está siendo velado eso es Armando si este estaba leyendo un comentario de un de aquí de una radio escucha que nos está aquí en las redes comentando dice que los medios le damos mucha difusión a este tipo de eventos y cuando se asesinan o caen en desgracia un ciudadano común y corriente sin ningún calidad de conocimiento social pues que pasa inadvertido si quizás tenga razón lo que pasa es que en este caso es es común que cuando cae cuando sucede un hecho de esta naturaleza con un personaje que ha sido presidente municipal ha sido rector de la universidad autónoma de sinaloa ha sido este secretario de estado líder de un partido político y actualmente creo que diputado federal electo que por cierto aún no se define está por definirse su candidato de plurinominal está en los tribunales pero pues ahí estaba en la pelea Héctor Menecio fue para convertirse en diputado federal próximamente y por cierto ¿quién es el suplente o la suplente de Héctor Menecio? no tengo el dato pero a este autor es no, no, no claro pero digo no, no estamos insinuando nada simplemente se me vino a la mente no sé si si alguien si es que queda con el candidato por respeto a la familia en este momento que están velando como ya comentaba Jesús y además le informamos a la audiencia desde el principio de este programa en una funeraria de Culiacán pero yo creo que habría que esperar me decían también hoy algunas otras preguntas con relación a pues las repercusiones que tendrían políticas y quién va a dirigir al Paz yo creo que en este momento son temas secundarios lo que pues sí está ahí Jesús de la mesa de los comentarios en las mesas de café no se ha hablado de otra cosa en Sinaloa este es un tema que está en todas partes hablamos de los dos de los dos hechos y a mí me pesa ver comentarios de alta polarización porque prácticamente están discutiendo y peleando como si fuera un tema estamos de regreso y vamos contigo Jessy Javri que no por cuestiones técnicas no puedes participar en el corte en redes sociales pero estábamos hablando precisamente de las investigaciones y las primeras conclusiones preliminares de la fiscalía con relación al crimen de Héctor Melesio Cuen sí Víctor aquí estaba también leyendo el comentario que Armando observó por parte de nuestro radioescuchas es importante destacar que todos los casos por supuesto tienen que ser de igual de relevantes principalmente para las autoridades no tanto para los medios de comunicación sino para las autoridades porque nos tienen que dar la igualdad de condiciones en cuanto al tema de justicia sin embargo yo sí destaco el caso de Héctor Melesio Cuen porque fue un hombre que estuvo moviéndose en diferentes áreas sociales además también hay señalamientos que hizo en redes sociales importantes que la mayoría de las personas tienen conocimiento con fundamento no pero los hizo y bueno todo esto pues crea por supuesto alrededor de su deceso que ocurre el día de ayer pues muchas dudas muchas intrigas también de qué fue lo que ocurrió y si esta primera hipótesis que presenta la fiscalía pues es la más real en cuanto a las investigaciones si debe la fiscalía estar brindando información constante creo que sí tiene que hacerlo sobre todo porque fue una figura pública pero además creo que hoy Víctor en este punto sí creo que es criticable el hecho de que salga la fiscal Sara Bruna a dar la hipótesis de la quizás la que tienen ahorita más tangible pero creo que no era el momento el que salga y diga que probablemente fue su muerte por un tema de un robo de vehículo cuando todavía no se sepulta a Héctor Melesio Cuen que su familia por supuesto está muy al pendiente de las declaraciones que están haciendo las autoridades porque creo que ellos son los que más están exigiendo justicia entonces el escuchar que una de las líneas de investigación sea el tema de un robo de camioneta que probablemente sea Víctor no estoy diciendo que no lo sea pero no fue el momento adecuado para dar solamente esa línea de investigación creo que ella debió de haber dicho vamos a agotar todas las líneas de investigación se puede entender lo que comentas si hay quienes estarían de acuerdo contigo pero por otro lado hay que ver todo lo que se le está exigiendo a la fiscal en este momento para que presente ya información o sea la presión que recibe la fiscal general del estado yo creo que es mucho más de los que dicen ya queremos saber qué es lo que está pasando qué pasó y ella se comprometió a dar avances para tratar de detener un poco las especulaciones que ha habido de todo tipo con relación a este crimen así que si se hubiera esperado como lo comentas que sería digamos lo técnicamente correcto en una investigación criminal pues estaría siendo más criticada creo yo y la presión estaría aumentando no resulta del agrado de algunos la línea de investigación o el informe preliminar de el supuesto origen de este incidente que le cuesta la vida a Cuen ahora pues habrá que ver las conclusiones porque y sobre todo y sobre todo para algunos no es creíble mira es que sobre todo por la serie de hechos y acontecimientos que sucedieron antes de el del homicidio del día de ayer es decir hubo violencia armada al interior de la universidad autónoma de Sinaloa en hechos que la fiscalía debe de aclarar hubo también por lo menos consta en algunos medios de comunicación actos de violencia entre personas dentro del grupo universidad eso consta en algunos medios de comunicación no sé si eso tenga una carpeta de investigación o no yo creo que es algo que también se investiga es decir la sociedad ha volcado los ojos a esto que está sucediendo y por tal la fiscalía tiene la obligación de ser puntual y de ser transparente al momento de presentar pues digamos las pruebas o la parte de la investigación en la que va se entiende por el momento en el que se está viviendo y lo veo en la discusión de las redes sociales de personas incluso ajenas al tema que hay una polarización al punto de decirse groserías porque uno piensa una cosa y porque otro piensa otra cosa y uno externa para bien y otro ya está contestando con las palabras no adecuadas uno dice alguna opinión y el otro es decir este clima de polarización que no ayuda en nada en un momento tan sensible y tan doloroso como el que se está viviendo sobre todo en la comunidad universitaria no debe de ser trasladada a los discursos políticos por eso creo que en este momento lo que debe de prevalecer es mesura y altura de miras y respeto y respeto a la familia y en ese marco del respeto el respeto institucional y el respeto a los deudos y el respeto a las digamos a todos aquellos actores que en este momento están pasando un momento muy muy difícil pero bueno son las redes sociales ya sabemos que así son las redes sociales el viernes pasado no pudimos tener la sección de economía local en apoyo a las empresas que línea directa impulsa en este espacio de la mesa los viernes y nos reclamaron porque pues nos pasaron algunas recomendaciones y no queremos que se nos pase de nuevo por cuestiones de tiempo así que vamos a cerrar el capítulo este momentáneamente por supuesto línea directa está siguiendo la información que se genere y de manera puntual le estamos dando a conocer pero bueno recuperando nuestra sección de apoyo a la economía local vamos a ser muy breves tenemos algunas recomendaciones Jessy tu traes recomendación ahorita ando buscando una recomendación es en apoyo a pequeñas empresas que están haciendo su esfuerzo para salir adelante bueno entonces iniciamos contigo Jesús yo si vengo preparado traigo aquí unos frijolitos puercos de la preferida también una una piernita cochinita pierna de cerdo en cochinita que si queremos una salsa mira y una salsa muy sabrosa una salsa roja son unos huevitos fritos en la mañana no traes tortillas de maíz no traigo pero mira estos productos productos la preferida ya se venden en algunas tiendas del sur de Culiacán pero me dicen pero me dicen en la preferida que si alguien tiene una tiendita y quiere vender estos productos que son muy sabrosos y además le dan buen margen puede llamar al 6675020202 está muy fácil 6675020202 pues primero para consumirlos y probarlos que ahorita estos son para ustedes aquí se los mandaron a ustedes los compañeros de EA y yo ya tengo el mío pero es para ustedes la producción la producción también y primero probarlos y después si alguien quiere venderlos en su tiendita les dejan un muy buen margen 6675020202 muy sabroso bien Armando breve por favor voy a ser tan breve que para decirte que no traje no vas a recomendar a nadie vamos a extrañar tus spots en vivo aquí no traje fíjate que pues este bueno pues no traes nada para el otro fin de semana les prometo algo bueno si no te preocupes por los que estaban ahí Jessy tienes recomendación ay es que yo tengo bastante sobre todo de radio escuchas pero tengo una y es sobre todo para apoyar a mujeres emprendedoras es la cocina de paygre fresas postres y más que tienen entre comidas albóndigas mole discada cazuela costillas también y también flan carlotas fresas con crema y muchísimas cosas más ellos están ubicados por Boulevard Justicia Social 942 L1 con un teléfono celular por si alguien mañana no quiere cocinar o entre semana no quiere hacerlo el teléfono celular es el 6681 87 83 34 y sobre todo pues también apoyamos a mujeres emprendedoras competencia no para eso se los se sacan Culiacán si es la cocina de que sabroso como se llama paygre es paygre es paygre como se llama ese negocio las albóndigas deliciosas bueno yo los quiero invitar a unos cursos de verano que pues ya ya están pero se pueden inscribir todavía esto es en una son cursos de verano en inglés experiencias de película aprende y practica son divertidas actividades con enfoque a las películas si no tienes donde dejar a tus niños en estas vacaciones pues no nada más es ir a dejarlos ahí a guardarlos sino que aprendan divirtiéndose hace unos días les recomendamos un curso de verano en Toma Nota y ahora tenemos estos cursos de verano de esto es en la Plaza Golden Tradera Dorada tengo un teléfono que nos dejaron aquí 667 358 6909 lo voy a repetir cursos de verano si de 4 a 10 años de 9 a 1 de la tarde lunes a viernes Plaza Golden 667 358 6909 pues con esto nos vamos muchas gracias Jessy buenas noches gracias Armando gracias Jesús gracias a todo el equipo toda la producción les agradecemos a ustedes por supuesto su compañía y los invitamos mañana a la emisión sabatina de línea directa en punto de las 6 de la mañana con todas las secciones están don Pepo me dijeron por cierto me encargaron que Juan Ordorica no deje de ver no deje de escuchar las polainas este sábado así que por ahí trae algo de Juan Ordorica un saludo para la señora Natalia Escobar que nos está mandando saludos que nos está escuchando y dice que están muy ricos los fregores de la prensa ella los probó que los compre en Perisur dice en las tiendas del Subsevento muy bien la preferida la preferida muy bien perfecto pues nos vamos con esto muchas gracias pásenla bien mantente informado recuerda darle like a esta noticia suscribirte a línea directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos